Música El pasado fin de semana hubo un maratón de peleas muy interesantes A mi me llamó mucho la atención la del estadounidense Germán Charlot Un invito de 32 a 0, campeón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo Que defendió de manera brillante, de manera exitosa su corona ¿Qué nos dejó esta pelea? Que Charlot ya en esos 160 libras natural Que tiene que pasar a las 168 libras donde inevitablemente se va a enfrentar con Saúl Canero Álvarez Charlot desde ahora no tiene nada que hacer frente al mejor libra por libra Porque Charlot llegará a 168 libras muy escasas, apenitas las va a marcar Saúl Canero Álvarez va a tener el plus de la ventaja del peso Si esta pelea se llega a dar, será en el año o en mayo del año que entra Se dará porque Charlot va a ceder a la tentación del dinero Que nunca ha ganado en su vida, que solamente lo va a percibir enfrentando al peleador de Guadalajara Estas son las noticias del minuto con Boxeo de Knockout de Informa Si te gusta el boxeo como a mí, no dudes en suscribirte, darle like o comentar a esta página Boxeo de Knockout para la mejor información del mundo del pugilismo Ya sabes, ahí te esperamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.